A 20 días de que iniciaran las campañas por la presidencia municipal, por fin se pusieron buenas. Ayer hubo un tremendo agarrón ya en las denuncias del candidato panista Miguel Salim y la respuesta y la estrategia de la priista Bárbara Botello. Lo cierto es que en la mayoría de las encuestas hay un empate. Sí, por primera vez la tendencia marca un empate entre el PRI y el PAN, que ha gobernado más de 22 años nuestra ciudad. Muy buenos días, soy David Monjaraz y en esta producción de mi compañero Julio Muñoz le voy a presentar un breve resumen de lo que aconteció en la ciudad, en el estado y el mundo el fin de semana. Sí, el fin de semana. En los deportes, Santos se coronó ayer campeón y acabó con un maleficio de varios años en el cual no podía lograrlo pese a haber sido uno de los mejores equipos en los torneos y de haber estado en su cancha local. Finalmente derrotó a los rayados del Monterrey, ya los había venido con un empate a media semana. El día de ayer fue la final en 13 de todo esto, de lo que ha pasado de la presentación de Hugo Sánchez y de nuevos técnicos que llegan a los equipos del fútbol mexicano en el superdeportivo que edita nuestro compañero Enrique Rivera. El fin de semana hubo espectáculos, estuvo el concierto, el concierto de Pepe Aguilar, estuvo la presentación de este programa, de este show de perfume de Gardenias y estuvo también el Corona Music Fest, este festival que atrapó a más de 20 mil jóvenes en su mayoría y que se realizó en los terrenos de la feria. Todo esto lo puede ver hoy en la sección de gente que se perdió el fin de semana. En la sección de actualidad, dentro del mismo seguimiento a los espectáculos, la muerte de Robin Gibb, el otro integrante del grupo de los VGs tan famoso en la década de los 70s y en los 80s y que se hicieran notar en todo el mundo con la música de la película Fiebre del Sábado por la Noche. Murió uno de los íconos de la música a cuatro días de que muriera otro más que fue la cantante Donna Summer. Esto en la sección de espectáculos y en la sección de actualidad. El fin de semana también hubo la celebración de los 50 años del trabajo que realizan durante más de medio siglo en nuestra ciudad, esta comunidad del Instituto Hazá que usted puede leer en nuestra sección de vidas. Pero ¿qué hay en la portada del periódico AM? En la portada tenemos una investigación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en un trabajo de mi compañero Manuel Álvarez y Julio Zarzalas donde se establecen una mala noticia. Las gráficas, las estadísticas muestran que en el 2008 en Guanajuato hubo 82 asesinatos. Bien, pues en el 2012 ya van casi 203 asesinatos. La mayoría, la mayor parte de estos han ocurrido en la ciudad de León, Guanajuato. El 20% de los mismos ha ocurrido en la ciudad de León, Guanajuato. Esto lo puede ver en la portada, en la portada principal de su periódico AM, este reportaje de mis compañeros. Y recordarle que el día de hoy, lunes, lunes 21 de mayo, a las 6 de la tarde, en la presa del Palote, va a haber una misa concelebrada por el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago, en el cual se va a hacer una oración para pedirle a Dios que mande un buen temporal, que lleguen pronto las lluvias. Va a ser un escenario, pues, tremendo el que vamos a ver con una presa vacía. Para mucha gente es impactante y ahí, en los terrenos de la presa, será la misa. Le repito, el día de hoy, 6 de la tarde, el lago metropolitano, la presa del Palote, esta misa con el arzobispo. Bien, pues yo lo invito para que siga comprando en nuestro periódico AM. Recuerde que de lunes a sábado, por 13.90, usted puede comprarlo en cualquiera de las tiendas Oxxo, con un café y el periódico por 13.90. Nos vemos la próxima. Que tengan un buen inicio de semana.